Cada vez más criadores confirman que alimentar con alimentos balanceados Corina brinda una alta calidad de la carne y un delicioso sabor. Vamos a ver el video y luego venimos con George para comentar más al respecto. Adelante. Amigos criadores, nos encontramos aquí en Ventanilla, en el Parque Porcino para conocer otra crianza exitosa y rentable. Estamos en la granja Villa Carmen, donde se dedican a la crianza de cerdo. ¿Hace cuánto tiempo el señor Willy se dedica a la crianza de cerdos? Yo me he criado hace un año, pero mis padres criaban hace 25 años. ¿Cómo se entera de alimentos balanceados Corina? Mi padre me llamó un sábado, me llamó a las 5 de la tarde, 5 de la tarde, el hijo que mira, que el programa de Andrés Hurtado, que le empieza a Corina, que da alimentos, que explica la formulación. Es por ende que ese entonces empezamos a trabajar con Corina. Al darle Corina, ¿qué mejoras ha visto en sus animales? La mejora en el sentido que los animales, como ustedes verán, de más carne, funcionan mucho mejor en su peso. Encontraron que la calidad que vivimos hoy en día, muy bien, o a los que me consumen hoy en día, que están mucho más contentos, están satisfechos. Aquí podemos garantizar que en la granja Villa Carmen ofrecen una carne de excelente calidad. Y todos contentos, contentos, y hace que pues familiares y amigos de los que nos consumen hoy en día, nos hagan los pedidos, ¿no? Y entramos todos los pedidos y entramos a domicilio. Las personas que nos están viendo seguramente se preguntarán dónde pueden comprar esta carne de cerdo de excelente calidad. Bueno, estamos ubicados en el parque porcina de ventanilla, en la zona 9, en la araja Villa Carmen. Y bueno, lo más importante pues es que los animales están bien cuidados, ¿no? Y que buena calidad de comida, ¿no? Hoy en día estamos consumiendo alimentos Corina. Como saben, Corina ofrece asesoría médica gratuita para todos nuestros amigos, quienes se dedican a la crianza y son nuestros clientes. ¿El alimento balanceado influye mucho en una excelente calidad de carne? Claro que sí. Para empezar, el alimentar con alimentos balanceados Corina nos asegura que vamos a tener un buen nivel de sanidad con nuestros animales. Además de esto, nos va a ayudar a tener animales con buen peso al final de toda la crianza, de un buen tamaño, con un buen sabor de carne, que a los clientes, a los consumidores finales les va a agradar muchísimo. ¿Qué le diría a nuestros amigos, criadores, de repente que puedan replicar justamente esta crianza exitosa? ¿Cuál sería su sugerencia? Primero que se contacten con nosotros para que les brindemos la asesoría sobre los alimentos, la correcta alimentación, seguir la crianza por etapas, como es el caso en esta granja, y alimentar con Corina. Queremos agradecer la confianza de todos nuestros clientes quienes prefieren los productos de alimentos balanceados Corina. Asimismo, recordarles, si ustedes de repente están pensando alimentar a sus animales, puede llamarnos a los números que aparecen en pantalla. Como ya saben, la asesoría médica veterinaria, productos de calidad garantizan una óptima crianza rentable y exitosa. Gracias por preferir alimentos balanceados Corina, líder en nutrición animal. Bueno, y la primera pregunta es decirle a George, ¿cómo es que esta granja porcina lleva a ustedes? Bien, permíteme enviar un saludo especial a todos nuestros amigos criadores del Parque Porcino. Es un reto para nosotros, de verdad, poder obtener los resultados que nuestros amigos criadores buscan. Y sobre tu pregunta, pues es muy bonito escuchar que vieron el programa. Un saludo para el señor Hugo, jurado, papá del señor William, del que hemos visto el video. Lo llama y le dice, hijo, he visto en el programa Sábados con Andrés que le está dando buenos resultados a otros granjeros. El señor William nos contactó y lógicamente pudimos brindarle la asesoría y brindarle los alimentos balanceados. Le está yendo muy bien y es un reto para nosotros, lo que escuchan, lo que ven, pues plasmarlo en resultados, lo que nuestros amigos criadores buscan. Bueno, ya que estamos hablando de resultados, aquí viene entonces otra pregunta. ¿Qué garantizan los alimentos balanceados Corina a los criadores? ¿Qué cosa les garantiza? ¿Qué les da? ¿Qué les asegura? Lo que garantiza es lo que todo criador busca, una, lógicamente, conversión alimenticia. ¿Qué significa esto? Que su animal, que su cerdo pueda crecer rápidamente y pueda tener un buen volumen de carne y lo mejor de todo, bajo en grasa y, por supuesto, un delicioso sabor que todos buscamos en los mercados. Por supuesto, no lo dudamos. Por supuesto, no lo dudamos.